Una serie de países han otorgado permiso a Kiev para que use sus armas para atacar objetivos dentro del territorio ruso. Tal decisión fue tomada pese a las advertencias de Moscú de que tales actos representarían una escalada del conflicto y conllevarían una respuesta por parte de Rusia. Uno de los primeros en permitir que el ejército ucraniano utilizara su armamento fue el Reino Unido. A principios de mayo, el secretario de Exteriores, David Cameron, dijo que Ucrania tiene derecho a emplear armas británicas para perpetrar ataques contra Rusia. Ucrania tiene ese derecho, así como Rusia está atacando dentro de Ucrania. Se puede entender por qué Ucrania siente la necesidad de poder defenderse, dijo Cameron. Y agregó que la decisión al respecto está en manos de Kiev. Es por eso que Rusia pone en marcha su arma nuclear más peligrosa el conflicto entre Rusia y Ucrania está adquiriendo contornos cada vez más peligrosos en los últimos días. Rusia comenzó a hacer aquello que muchos países occidentales temían. Inició ejercicios militares con el uso de armas nucleares tácticas cerca de la frontera con Ucrania. Estas pruebas preocupantes son un capítulo más en la larga historia de amenazas nucleares del presidente, Vladimir Putin. Pero entonces, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? ¿Será que Rusia va a usar esas armas en Ucrania? Para entender y comprender mejor lo que sucede actualmente vayamos al contexto desde la Guerra Fría Rusia. Unión Soviética y los Estados Unidos compiten por el dominio nuclear. Esa carrera armamentista moldeó la política global y creó un equilibrio de poder basado en el miedo. Al final ambos saben que un conflicto directo sería su fin con la caída de la Unión Soviética en 1991. Muchos creyeron que la amenaza nuclear disminuiría, sin embargo Rusia no solo mantuvo, sino que también modernizó su arsenal nuclear viéndolo como un importante pilar de su seguridad nacional. En febrero de 2022 Rusia inició una invasión a gran escala de Ucrania. Este evento impactó al mundo y reavivó los temores de un conflicto nuclear. Desde entonces el presidente Vladimir Putin ha hecho amenazas sobre el uso de armas nucleares. Especialmente en respuesta al apoyo militar occidental a Ucrania. Las tensiones aumentaron aún más el pasado 21 de mayo de 2024. Cuando el Ministerio de Defensa de Rusia hizo un anuncio impactante, las fuerzas rusas iniciaron ejercicios para simular la preparación para el lanzamiento de armas nucleares tácticas. Según el comunicado oficial, los ejercicios están ocurriendo en el Distrito Militar del Sur que hace frontera con Ucrania e incluye partes del territorio ucraniano actualmente controladas por Rusia, como Crimea y las regiones de Donetsk, Kherson, Luansk y Zaporya. El Ministerio de Defensa divulgó imágenes mostrando misiles siendo transportados en convoys de vehículos militares y siendo posicionados estratégicamente, listos para ser disparados. Estas imágenes aterradoras rápidamente se esparcieron por las redes sociales generando sorpresa en todo el mundo. ¿Qué son las armas nucleares tácticas? A diferencia de las armas nucleares estratégicas, diseñadas para destruir ciudades enteras, las armas tácticas son menos poderosas. Sin embargo esto no significa que sean menos peligrosas, incluso con un poder destructivo menor. Estas armas todavía tienen un potencial devastador inmenso. Los ejercicios rusos involucraron el sistema de misiles Iskander. Por ejemplo el Iskander es conocido por su precisión y capacidad de evasión de defensas antimisiles, convirtiéndolo en una herramienta formidable en el arsenal ruso. Puede ser equipado con ojivas convencionales o nucleares y tiene un gran alcance. Su movilidad y rapidez de despliegue lo convierten en una amenaza significativa en cualquier escenario. Pero entonces ¿por qué Putin decidió realizar estos ejercicios nucleares justo ahora? Pocos hablan sobre esto. Pero el momento no parece ser coincidencia. Recientemente líderes occidentales hicieron declaraciones que desagradar profundamente a Rusia. El presidente francés Emmanuel Macron por ejemplo, sugirió que los países de la OTAN no deberían descartar la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Ya el ministro de Relaciones Exteriores británico David Cameron afirmó que Kiev tendría el derecho de disparar misiles occidentales contra el territorio ruso. Estas declaraciones fueron vistas como provocaciones en Moscú el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, que llegó a vincular directamente los ejercicios nucleares a estos comentarios diciendo que ellos crearon amenazas a la seguridad de Rusia. Putin ve también la ayuda occidental como una amenaza directa a los intereses rusos en su visión. Rusia estaría rodeada por enemigos que quieren debilitar y destruirla y es en este contexto es que debemos entender las recientes demostraciones de fuerza nuclear, como explica Nikolai Sokov es funcionario soviético y ruso de control de armas en entrevista. Los ejercicios son obviamente una señal en respuesta a la discusión sobre tropas de los países de la OTAN en Ucrania. Las características más importantes son el anuncio anticipado y la visibilidad o sea, Putin quiere dejar claro que todavía tiene cartas en la manga y que no dudará en usarlas, si siente que la soberanía o la integridad territorial de Rusia están amenazadas. Es un mensaje siniestro dirigido tanto a Ucrania como a sus aliados occidentales, sin embargo el gran peligro de esta situación es el riesgo de una escalada fuera de control. Sería como si Rusia cruzara una línea roja que la comunidad internacional consideraba infranqueable desde el fin de la segunda guerra mundial. Además existe el riesgo de que un ataque nuclear ruso, aunque sea táctico pueda desencadenar una respuesta proporcional de la OTAN, llevando a una rápida escalada hacia un conflicto nuclear total. Este es el peor escenario posible aquel que los líderes mundiales se han esforzado por evitar en las últimas décadas ante esta situación de altísima tensión. Queda claro que la vía diplomática es más necesaria que nunca, pero infelizmente por el momento las perspectivas de una solución negociada parecen distantes. Tanto Rusia como Ucrania se han mostrado inflexibles en sus posiciones y los esfuerzos de mediación de la comunidad internacional hasta ahora no han surtido efecto. Los recientes ejercicios nucleares de Rusia son un recordatorio sombrío de que la amenaza de una guerra nuclear todavía se cierne sobre el mundo, aunque las posibilidades de un conflicto de este tipo puedan parecer pequeñas las consecuencias serían tan catastróficas que no podemos darnos el lujo de ignorar estas señales de alerta. El viceministro polaco de defensa, Cezary Tomsic, declaró que Kiev tiene derecho a defenderse como considere oportuno. En su opinión, otros países occidentales también deberían levantar tales restricciones. Además, afirmó que Polonia sigue transfiriendo armas a Ucrania y está preparando otra donación. El importe total de la ayuda transferida por Varsovia asciende a 3.900 a 5.000 millones de dólares. La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Melanie Jouli, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo sueco, Tobias Bilstrom, indicó que los ataques ucranianos contra el territorio de Rusia con el uso de armas suministradas por Canadá son posibles sin condiciones previas. El presidente finlandés, Alexander Stu, aseguró que su gobierno no impondrá condiciones al uso de las armas que su país está transfiriendo a Kiev. Pongamos un ejemplo hipotético. Si al otro lado de la frontera hay fuerzas rusas desplegadas o depósitos de armas. No veo ninguna razón por la que las armas y municiones que donamos deban restringirse en esa zona, indicó Stu. A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Spenbar Teide, comunicó que Oslo cree que, Ucrania tiene un derecho clarísimo en virtud del derecho internacional a atacar a Rusia dentro de Rusia como, parte de la defensa de su territorio. De lo contrario, estaremos imponiendo a Ucrania una limitación que dificultará su victoria, añadió Eide. El expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha señalado este viernes que los países que han dado permiso a Kiev para utilizar sus armas contra el territorio. Ruso deben entender que Moscú no dejará tal decisión sin respuesta. Todo su equipo militar y especialistas que luchan contra nosotros, serán eliminados tanto dentro de Ucrania como dentro de otros países desde los que se lleven a cabo los ataques. Contra Rusia, escribió Medvedev en su canal de Telegram. El alto funcionario agregó que Moscú parte del hecho de que todas las armas de largo alcance suministradas a Kiev están controladas directamente por personal militar de los países de la OTAN. No se trata de ninguna ayuda militar, sino de la participación en una guerra contra nosotros, aseveró. En este contexto, Medvedev afirmó que si la OTAN opta por interferir en las hostilidades, ya sea guiando sus misiles de crucero de largo alcance o enviando un contingente de tropas a Ucrania, habrá una seria escalada del conflicto. Kiev y sus aliados de la OTAN recibirán una respuesta de tal fuerza destructiva que la alianza simplemente no podrá evitar verse involucrada. En el conflicto, sostuvo. Asimismo, Medvedev advirtió a los países occidentales sobre un posible fatal error. Si esperan que Moscú nunca use armas nucleares tácticas en caso de ser necesario. Hace unos años, decían que Rusia no entrará en un conflicto militar abierto con el régimen de bandera para no pelearse con Occidente. Calcularon mal. Hay una guerra en marcha, recordó. También pueden calcular mal en cuanto al uso de armas nucleares tácticas. Aunque esto sería un error fatal, destacó el alto funcionario, agregando que, los países europeos tienen una densidad de población muy alta. Y para aquellos países enemigos cuyas tierras están más allá del área de cobertura de las armas nucleares tácticas. Existe finalmente un potencial estratégico, declaró. Medvedev afirmó que el actual conflicto militar entre Moscú y Occidente avanza por el peor escenario. Se produce un aumento constante de la potencia de las armas utilizadas de la OTAN. Por lo tanto, nadie puede descartar que el conflicto pase hoy en día a su fase final, concluyó. ¿Y tú qué piensas sobre esta situación? ¿Crees que Rusia y Occidente estén actuando de forma justificada?